Chicha y limonada se inspiran en un viaje que hicimos a Porto. En todo el ambiente pesquero, otras las latas que tienen ahí, súper chulas de colores. Chicha es más la noche, por eso chicha, que es una bebida muy alcohólica, muy fuerte. Y limonada es más el día, la tierra, la limonada, que es algo como más suave. Ella es Sara, yo soy Víctor y estamos en el Chicha Limonada, en medio del Paseo San Juan remodelado de Barcelona. Estábamos en un momento muy distinto, trabajando cada uno en sectores muy diferentes y decidimos cambiar totalmente y enrancarnos en un proyecto nuevo, los dos puntos. Y mira, nos gustaba mucho la restauración y salió meternos en un proyecto así. Vivíamos justo encima de la bodega de la Bimanel, que era una vermontería muy antigua de aquí del barrio y cerró a los siete meses de llegar a vivir aquí. Y coincidió con el momento este que ha dicho Sara. Y nada, fue como la excusa perfecta para montar una vermontería en el barrio. Y las ideas, pues de si ya teníamos algo claro aquí, que era el chicha, el mar, el ser un punto canalla, donde teníamos los alcoholes, el vermut, el vino, bla, 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 pues pasar al limonada y convertirlo en algo, pues oye, hay momentos de relajación, hay momentos de estar tranquilo, de tomarte un café o un té. Producto de que sí puede ser de cercanía, más próximo posible o bien seleccionado y también proveedores que tienen un poco una historia detrás.